Esta es la situación y esto, esto son blusas y esta es la caja, que os digo, este es el aspecto que tiene ahora mismo la habitación. No me apetece nada, uno se apaña con lo que tiene, así que llámanme tonta pero le tengo especial cariño. Hubo una época en la que estaba como muy acomplejada, yo sé que hay que tener menos apego a las cosas. Ahí le doy la razón a la Mericondo esta. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy es 7 de mayo, jueves y la verdad es que, bueno, me levanté, no me levanté súper tarde. Eran las 9 y bueno, súper tarde para ser entre semana. Lleva dos semanas sin hacer nada de deporte, ni por la mañana, ni por la tarde, ni por nada. He estado súper desconectada, que me ha venido bien hasta un punto en el que ya el cuerpo me pedía, Raquel, muévete. Esta semana empecé a ir a correr por la mañana y hacer deporte por la mañana y luego un poquito más por la tarde. Me está costando volver a la rutina y esta mañana al levantarme a las 9 era como, como vaya a correr, vuelva a la ducha, te desayuna, me da a las 12 de la mañana. Así que nada, he desayunado directamente, me he arreglado un poquillo, que me he puesto falda vaquera y camisetas de manga corta. Porque ya empieza a hacer calorcillo y sobre todo porque voy a estar en bastante movimiento porque el plan de hoy es el armario. Y a mí no me apetece nada porque supone, pues eso, sacarlo todo, ir por todo. Pero bueno, me viene bien porque así voy escondiendo cosas de verano y voy escondiendo cosas de invierno y voy sacando cosas de verano. Este es el aspecto que tiene ahora mismo la habitación. Como veis tengo la cama sin acera y el pijama y allí está el armario que, pues, lo que os digo, lo tengo bastante abarrotado porque es pequeñito. Yo tengo esta parte y Pau tiene esta parte. Y nada, voy a empezar por hacer la cama, recoger esto un poco y me pongo. Voy a contar un poco sobre el armario. Al principio yo tenía todo este armario y aquí también guardábamos maletas y abrigos. Y Pau tenía el armario de la entrada. Y luego lo cambiamos, pusimos en la entrada maletas, todos los zapatos de Pau, los abrigos, bufandas, gorros. Pusimos aquí medio armario para él y medio armario para mí. En su parte del armario también hay una caja grande que compré en Targa, que está de plástico, donde guardo toda la ropa de verano. Y como ropa que digo yo que nunca me pongo porque aquí no salgo de fiesta y realmente lo único que hago es llevarla a España y traerla a España. De fiesta me refiero a salir de fiesta, no a un vestido de gala. Y luego aquí como todo lo que me pongo y la verdad es que hay de verano y de invierno. Y está todo bastante apretado porque es que no tengo más espacio en casa. También guardo sábanas en mi parte del armario. Así que bueno, os voy a enseñar. Esta es la situación y esto es de lo que partimos. No me gusta nada enseñar el armario. Siento que no da paz a la vista, en plan de que no es un armario que guste mirarlo porque está muy apelotonado y a mí no me gustan las cosas apelotonadas. Pero lo que digo, uno se apaña con lo que tiene. Así que estas son las mantras y sábanas y luego aquí tengo sudaderas. Esta parte de aquí la tengo con bolso y estos cinturones y gorra. Jerseis, el bolso este de mimbre, pijama. Está súper desordenado esta parte porque son como pantalones así como más especiales. Pantalones cortos y falda. Y luego aquí como chaquetas súper gordas. Aquí calcetines y ropa interior, ropa de deporte. Ahí más ropa de deporte y los vaqueros y pantalones que más me pongo. Y luego aquí tengo camisetas. Aquí tengo más jerseis. Aquí todo el tema pantalones. O sea, tengo chaquetas. Tengo algunos pantalones que son para tener colgados. Tengo camisas. Y de aquí para allá ya empieza la parte de Pau. En realidad me como un poco de su espacio. Pero bueno, no pasa nada. Lo que voy a hacer es sacar la caja de plástico que tengo aquí abajo en lo de Pau. Para sacar la ropa de verano que quiero sacar. Y hacer espacio para meter ropa de invierno. Y esta es la caja que os digo más de verano y de cosas. Por ejemplo, esta camisa no es de verano y esta tampoco. Pero la guardo aquí porque digo, bueno, a ver si me las pongo más adelante. Pero no me las pongo. Esta, por ejemplo, creo que desde que la compré y todavía vivía en España, nunca me la he puesto. Esta me la pongo a veces en verano. Bueno, voy a ir como una por una a ver lo que me pongo, lo que no me pongo, lo que quiero y lo que ya no quiero. Vale, ahora que tengo la caja vacía, antes de ir a ver todo lo de verano, que es que en realidad hice limpieza cuando cambié los armarios. Mientras iba sacando ropa me he dado cuenta de que en realidad es que yo creo que me la pongo toda. Pensad que esto es todo lo que tengo de invierno y de verano, que no es que tenga un armario en Granada o no. Lo único que tengo en España son tacones. Voy a empezar a guardar las cosas, por ejemplo, este tipo de jersey, cuello vuelto. Yo sé que ya no me lo voy a poner en pleno mayo, así que a la caja. Este sí que me lo puedo poner, sobre todo en veranillo, que aquí refresca por las noches. Este lo dejo aquí fuera. Mirad, este jersey, por ejemplo, negro, que me encanta, que sé exactamente cuándo me lo compré. Me lo compré el mismo día que quedamos por primera vez con Álvaro y con Belén. Este me encanta, me lo compré cuando llegamos a Seattle. No sé si me lo puse como al principio de la cuarentena y ya pasé calor. Me lo metí ahora que ya hace mal sol, así que también se va. No sé si acordáis de los vlogmas de hace dos años. Me compré estos pantalones, me flipaban y yo creo que aquí ya no entro, o sea, no, no entro. Este vestido me lo compré en Navidad, en Target, con mi madre y me encanta. Tengo bastante ganas de ponérmelo, eso me hace ilusión. Este pantalón de invierno se va a la caja, yo por cierto a la caja, no sé si tengo que comprar otra porque es que no me coge. Esta falda también es de las rebajas de este año y que me la habéis visto, si habéis visto los vlogs del Viaja San Francisco. Este pantalón tiene 7000 silos, pero me encanta. Mirad el listado actual de la caja, que es que no me va a cerrar así, la apriete yo como yo quiera. Tengo cuatro cajones vacíos, ahora me quedan este que es el de las camisetas, y ropa interior y deporte. He cambiado todos los pantalones que tenía aquí, aquí. Me hubiese gustado dejar solo los que más me pongo, pero realmente es que no tengo espacio para guardar los que menos me pongo, o los que me pongo en invierno o lo que sea, así que los he dejado aquí todos juntos, creo que están bastante organizados. Todos estos son vaqueros, claritos y negros. Las camisetas las voy a seguir dejando organizadas así, tengo todo como súper a la vista, o sea, yo a lo mejor vosotros así no, pero yo sé cuáles son porque me conozco mis camisetas, así que me parece que es el mejor orden. Más que aquí así, todas apiladas, unas encima de otras. Al final, saco una, se desmoronan todas, o meto una, no sé, como que lo tenía muy desorganizado, siempre acababa súper arrugada. Ahí le doy la razón a la Mericondo esta. Esto es lo que más odio de limpiar los armarios, que es que me da esa gente que nunca termina. Son ahora mismo las 1 menos 10 de la tarde y he hecho un parón en el armario para hacer de comer. Vamos a comer ensalada de quinoa, que creo que ya la he hecho bastantes veces aquí en los vlogs, y es que me parece súper socorrida. Tiene la quinoa cocida un día para toda la semana y luego le echas tomate, le echas un aguacate, le echas lo que tengas en tu casa, me parece súper rápida, súper fresquita, saciante. Voy a preparar eso, vamos a comer y a seguir con el armario. Las 2 menos 20 de la tarde ya hemos terminado de comer, está buenísima la ensalada, creo que lo único que ha cambiado es que le he puesto queso feta, que encima hemos descubierto unos buenísimos. Yo me voy a tomar el cafelito, Pausa ha ido que tiene una reunión ahora, y bueno, se ha ido a su despacho, vamos, no se ha ido fuera de casa. Y me voy a comer también un dátil con crema de cacahuete o sin crema de cacahuete, pero un dátil, y mientras me debo el café me voy a sentar ahí a ver algún vídeo en YouTube. Soy muy pesada con esto, pero es que de verdad que parecen chucherías, están demasiado buenos. Ya me he enseñado antes que subió la caja esa ahí arriba, me parece que es la mejor forma de organizar eso, y bueno, las mantas me gustaría tenerlas de otra forma, en un armario separado, lo que quieras, pero es que no tenemos más armario, así que bueno, voy a seguir organizando aquí. Ahí he puesto jerseys y sudaderas, porque siempre voy en sudaderas, entonces esto es que no lo voy a guardar. Y tengo todo eso vacío, a ver lo que hago. He decidido que las chaquetas las voy a quitar de las flechas, las voy a doblar y las voy a poner ahí. A ver, es que realmente en invierno no necesito colgar muchas cosas, porque no me pongo prácticamente vestido, en americanas tengo pocas, le dije a poco que yo no necesitaba espacio de colgar, pero ahora tengo algunos vestidos, las chaquetas creo que pueden ir dobladas, que las voy a seguir viendo, y los vestidos, sin embargo, para el tema ruga y todo, me compensan más tenerlos colgados. Esta chaqueta me la regalaron mis amigas de Zara, tenía aquí una pedrería, pero se me cayó. No os hacéis una idea de la pila de veces que me he puesto esta chaqueta, o sea, era mi favorita, y era con lo que llevase puesto, siempre me pegaba esta chaqueta, me encantaba. Encima hubo una época en la que estaba como muy acomplejada, creo que también se llevaban mucho las cosas largas, de hecho, pues esta chaqueta era de Zara, y era pues, en vez de una chaqueta por aquí, era como por debajo del culete, y me daba mucha seguridad llevarla como tapándome. Sí, tapándome, no quiero decirlo así, pero realmente era así. Yo creo que es algo que le pasa a todas las mujeres, que pasamos por épocas en las que estamos más seguras de nosotras mismas. En este caso, hablando del cuerpo, eso, unas en las que nos apetece enseñar más, otras en las que nos apetece enseñar menos, y esa chaqueta me recuerda a una época en la que yo no quería enseñar mucho. Aquí tengo otras dos chaquetas vaqueras, esta me la compré en Chicago, y es otra chaqueta que es que sé que no haré nunca. Esta camisa es súper mítica mía, todo esto son blusas, blusas, y este mono también es súper mítico de la Raquel de Chicago. Me encanta, igual me costó 5 dólares una tienda que se llama Akira Chicago. Todo esto es lo que tengo ahora mismo para donar, y esto es lo que me queda en la cama, y así ha quedado en el armario. Al final he movido algunas de las perchas a este lado, y he movido la cajonera a este, y creo que sí está mejor, y por ahí abajo he puesto zapatos. ¿Veis? Aquí abajo he puesto algunos de los zapatos, y tiene en las cajas el nombre de los zapatos que hay dentro. Aquí he puesto más o menos vestidos de verano, blusitas de verano, camisetas así. Esto es ropa de deporte, esto es más ropa de deporte, ropa interior. Estas son las camisetas que también os he enseñado antes. A ver, ábrete. Estos son calcetines y pijamas, faldas y pantalones de verano. Estos son más vestidos y petos vaqueros y faldas. Y luego en la parte de ahí abajo, bikini. Tengo zapatos así como más especiales. Y en esta parte de aquí, que le he cogido espacio un poco a Pau, tengo camisas. Esos de ahí son americanas, y esta chaqueta que me compré en la rebaja de Zara. Me da cosilla esta sudadera, que me la compré justo cuando acabamos de llegar a Seattle, creo. Llámanme tonta, pero le tengo especial cariño, porque es la sudadera con la que fuimos a recoger a Gigi, y no sé, le tengo cariño, me cuesta mucho deshacerme de ella, llena como de pelotillas. Y me da la sensación de que me voy a harta de quitarle las pelotillas y le van a volver a salir, porque si está así es porque no será muy buena. Tengo sudaderas con más tiempo que no se han puesto tan rápido. Estos pantalones igual, creo que me están muy chicos. Si hace dos años me estaban ya pegadillos, ahora me van a estar todavía más reventones. Creo que es una estupidez quedármelo. Pero me los compré en un mercadillo en Tailandia, y yo fui a vivir a China en febrero, y volvía como mayo, juni, no me llevé nada de ropa de verano, que en Tailandia toda la ropa era súper barata. Y me cogí, entre otras cosas, este pantalón. Yo sé que hay que tener menos apego a las cosas, pero han sido momentos como muy puntuales de mi vida. No sé, que me da como cosilla separarme o ya desprenderme de ellos, porque así es como que me acuerdo 100% siempre que me lo encuentro en el armario. Y además que me gusta, que me lo he puesto un montón. Lo que pasa es que sé que ahora mismo, en estos momentos, no me está bien el pantalón. Ya estoy cambiada de ropa, aquí estoy con mi legging y mi ropa de deporte, y voy a eso, a hacer deporte. En menos de una hora empieza la clase de barre, pero voy a aprovechar para hacer antes los ejercicios que no hice esta mañana. Acabo de terminar de hacer barre y me iba a tomar un plátano. Antes de ir a sacar a Gigi, que voy a ir a andar una hora en vez de ir a correr, pero no me apetece, tengo las piernas muy cansadas. Y estaba el plátano verde, así que mi solución es ponerle crema de cacahuete. Acabo de volver hace un ratillo del paseo con Gigi, y nos hemos salido aquí Pau y yo. Ahí está Pau, que lleva todo el día, porque está on call, y lleva todo el día delante de la hermana del polético de guardia. Y nada, hoy nos toca para cenar crema de calabacín. Voy a preparar ahora en cuanto me meta para adentro. El paseo ha sido un gustazo. No me he llevado la cámara, porque la cámara es como muy grande para llevármela todo el camino. Encima ha estado como una hora, hora y poquillo. Estaba todo súper verde. Mirad qué colores de atardecer más bonitos. Y allí ya se está poniendo el sol. Me he sentado aquí en el sofá a esperar que Pau termine con una cosa que le ha surgido en el trabajo. El plan era cenar crema de calabacín. Y también era comer hummus, que tenía muchas ganas de comer hummus. Total, que parto la zanahoria, parto el pepino, parto el pimiento. Y cuando voy a poner el bol con el hummus, abro el hummus, que estaba sin estrenar. Y digo, huele súper raro. Me ha dado como asquillo el olor. Miro la fecha de caducidad y estaba caducado. Así que no sé si es que lo hemos comprado caducado. No sé qué hora es lo que ha pasado. Pero bueno, salió directo a la basura porque es que echaba un olor que ni probarlo. Y nada, así que tenemos pimiento, zanahoria, pepino crudo, sin nada. He hecho una buena olla de sopa. Mañana a mediodía ya tener la comida hecha, si tengo eso. Y hago una ensalada rápida o una tortilla, lo que sea. Y tenemos comida rápida. Y ya está. No sé si cerrar este vlog aquí. A las 9 y cuarto cenaremos, veremos algo en Netflix y nos iremos a dormir. Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que si es así, me lo digáis en los comentarios. Y si queréis el tag del armario. Y nada, eso. Que estéis bien. Que yo os mando un beso enorme y gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.